Ayer por la tarde fui a dejar mi dinamita en un copre pero explotó y madre mía Ha explotado todo pero al menos bueno ha quedado este pequeño aparatejo de aquí Y os preguntaréis vosotros, ¿y esto para qué sirve Reelsplay? Pues esto sirve para, como su nombre indica, es un transformador Cuando yo le doy click al transformador me vuelvo súper pequeño, fijaros mira eh Pum, y... me vuelvo chiquitísimo Y si le vuelvo a dar, pum, me vuelvo súper grande otra vez de nuevo Así que con esto vamos a tener que hacer algo para recuperar las esmeraldas que hemos perdido Vamos a guardar todo esto en un cofre, a ver si nos cabe todo y vamos a ver lo que pasa Ahí estamos, guardamos todo en el cofre, lo guardamos todo en un cofre Vale, nos han quedado unas cuantas esmeraldas, al menos no lo hemos perdido todas, todas, de verdad Vale, esto que quiero guardar lo cogemos Ahí estamos, agarramos todo lo que sobra por aquí Y dejamos todo, 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 lo dejamos todo, 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 todo Lo dejamos por estos cofres de aquí Ahí estamos, hay que hacer más cofres, más cofres, más cofres Pues nada, pues ponemos un cofre aquí Ahí está, perfecto Y ahí está, perfecto Y nos guardamos esto de aquí Dicho esto, vamos a ver a quién le podemos robar las esmeraldas en su cofre Para poder tener más esmeraldas Porque a ver, todo el mundo se sabe ya de las formas en las que yo robo Así que hay que encontrar una nueva forma Y yo creo que la mejor va a ser Convertiéndonos en pequeño Y robarle las esmeraldas a alguien Pero de una forma distinta Y esta vez ya sé a quién le voy a robar Y va a ser a nuestro querido vecino Pepe Que está en la casa esta de aquí Así que vamos a esperar a que se vaya de su casa Y vamos a intentar entrar en su casa a robarle las esmeraldas Dicho esto, vamos a ver Bueno, vamos a ir a poner unas 4 esmeraldas más a la mina Porque nos hacen falta más esmeraldas Nunca son suficientes Así que vamos a borrar más esmeraldas Sí señor, las esmeraldas son las mejores del mundo Adiós Vale, 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 vale Pepe se ha marchado Así que podemos entrar a su casa a robarle las esmeraldas No, está vacío ¿Cómo va a estar vacío? Me se ha dicho que necesitaba más esmeraldas Más esmeraldas quiere decir que tenía esmeraldas Oye, por cierto, mi casa tenemos que reconstruirla, eh La hemos destrozado Vale, vale Así que tengo que ir Vale, tengo que hacer algo Pensemos un poco, chicos Tenemos esto para hacernos pequeño ¿Qué podríamos hacer? Antes de nada Ir a coger a mi casa un cofre Porque ya sé lo que vamos a hacer Dicho esto Agarramos por aquí un cofre Ahí estamos Perfecto Y nos vamos a esconder dentro de un cofre Le vamos a romper este cofre de aquí Y este de aquí también Y vamos a colocar Bueno, vaya tontería más grande Si le he quitado un cofre Podría haberle dejado solamente un cofre Y ya está Pero bueno Y nos vamos a meter dentro del cofre Pero hay que tener mucho cuidado Porque en cuanto cerramos el cofre Si os fijáis Se cierra ¿Vale? Cuando os fijáis En cuanto soltamos esto Se cierra Así que tenemos que calcular El momento perfecto En cuanto lo abrimos Pum Dará el botón Y meternos dentro Así que vamos a calcular Venga va Una Dos Tres Y Estamos dentro del cofre Madre mía No se ve nada Está todo totalmente oscuro Está el cofre vacío No hay nada de nada Vale Perfecto Pero un momento Si ahora viene Pepe Y abre el cofre Nos va a pillar Vale Voy a hacer una cosa Voy a ir primero en el momento A casa Voy a coger un montón de cosas Todo lo necesario Para construir dentro del cofre Y poder vivir aquí Un montón de días Porque tenemos que estar aquí Un montón de días Para poder coger las cosas necesarias Del cofre Para que echen muchísimas Esmeraldas Y ser ricos otra vez Vamos 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 Voy a casa y recojo las cosas Vale perfecto Pues hemos vuelto Y vamos a poner aquí una luz Madre mía Porque no se veía nada Ahora mismo se ve Al menos se ve algo Vale Ponemos una antorchita En cada esquina Para poder ver mejor Ahí estamos Ahí estamos Por aquí ponemos otra Aquí hemos puesto dos Se nos ha ido un poquito la olla Y aquí ponemos otra más Lo que vamos a hacer así Es lo siguiente Ahora si el aldeano viene Y abre el cofre Nos pillará totalmente Y nos verá aquí dentro Siendo pequeños Y nos puede caer una esmeralda En la cabeza Y matarnos Porque somos súper pequeñitos Fijaros que chiquitos somos En comparación con el cofre Así que Vamos a hacer como una segunda planta Para que las esmeraldas Caigan encima Y nosotros no tengamos Nada nada de daño Dicho esto Vamos a hacerlo con el Con la madera Ahí estamos Ponemos el Aquí estamos Vamos a hacer con la madera Una segunda planta Para que las esmeraldas Caigan encima de nosotros Dicho esto Vamos haciendo poco a poco Todo el relleno De la segunda planta Y así no nos caerá nada encima Y Pepe no va a sospechar Nada de nada Porque es medio tonto Pepe es medio tontito Y no se entera de nada Dicho así Dicho así Ahí estamos Vale esto tenemos que bajarlo Así que lo bajamos Un bloquecito Ahí está Uy me he pasado Me he pasado Me he colado Ahí sigue Esto no lo podemos hacer Porque si no Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta No podemos dejar ningún fallo Ningún fallo No podemos dejar ningún fallo Como este por ejemplo Que para eso tengo yo Las herramientas Siempre para encima Por si acaso fallo Pues tener lo suficiente Vale vamos a colocar por aquí Más madera Vamos a rellenar todo de madera Y vamos a hacer toda la planta de arriba Me llegará la madera Para hacer todo Todo lo que quiero hacer Espero que sí Creo que me he traído Toda la madera que tengo No tengo madera Si no voy a tener que salir Hasta la madera Y no me apetece Que Pepe me pille Fuera de su casa Colándome O entrando dentro del cofre Porque como me pille Ya sé que no vamos a poder robar Ninguna esmeralda Ni ningún diamante Ni ningún nada Así que dicho esto Me cago en la leche No paro de equivocarme ¿Soy tonto o algo? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Soy tonto? Vale ahí estamos Ahí estamos Ahí están Bien perfecto La pregunta es si soy tonto La respuesta es muy sencilla Es sí Soy tonto Pero no pasa nada Porque los tontos también podemos hacer Cosas muy interesantes Como poner una segunda planta Sin que nos pillen Y sin que nos maten Dicho esto Vale me quedan 32 bloques Creo que no me llega Creo que no me llega Y me he venido muy arriba Tengo que ir a por más madera Tengo que ir a por más madera Gente Madre mía No puede ser No quiero ir a por más madera Me he quedado corto de madera 15 No llego ni de broma No llego No llego No llego 9 Que va No llego No llego No llego Tengo que ir a por más madera Vale 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 Pues vámonos a por más madera Vámonos a por más maderita Y ahora volvemos ¡Opale! He hecho Madre mía Me hago daño hasta entrar al cofre Perfecto Por ahí estamos Vamos a seguir poniendo maderita Que ya tenemos suficiente Y ahora sí Con esta de aquí Sí que tenemos suficiente Como para reinar todo el bloque Así así Vale Ahí me quedo así 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 Perfecto Muy bien Y perfecto Vale cuando llegue Cuando llegue Pepe No se va a dar cuenta de nada Madre mía Que tontísimo Bueno vale Hemos terminado Y tenemos esto Esto completamente ya Tapado 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 Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Si quitamos las torchas de en medio Nos quedamos sin la dominación Y pueden entrar a los mobs aquí Y venir un zombie y matarnos Dicho esto Vamos a dividir la casa En una habitación O dos ¿Vale? A ver ahí Vamos a dividir la casa En esta habitación Por aquí por ejemplo Ahí estamos Rompe por aquí Y Hacemos por aquí Una habitación Ahí está Perfecto Hacemos así Hacemos una puerta Para la puerta ahí Madre mía No paro de equivocarme Soy más tonto que todo Ahí estamos Perfecto Ahí está Perfectísimo Y hacemos como una habitación Para la casita Ahí Y Ahí Muy bien Perfecto Aquí va a haber una habitación Que va a ser la mía Vamos a hacer una mesa de crafteo Y la ponemos aquí Dicho esto Tenemos aquí dos cofres Que vamos a colocar Colocamos aquí dos cofres Para nosotros Colocamos unos sillones Que tenemos por aquí Para la habitación Ah Que bien Pues no Eso me sirve Vale Hay que tener cuidado Hay que poner uno aquí Y el otro lo ponemos Yo que sé Aquí mismo Por ejemplo Ahí Y aquí dentro Pues tenemos para poner Un ventilador Por ejemplo Podemos poner un ventilador aquí Pero le falta power No tiene para encenderse Pero no pasa nada Y tenemos una mesa Y seis sillas Que eso lo vamos a poner aquí En el salón En el salón Que vamos a hacer aquí Ahí estamos Perfecto Ahí está Perfecto Aquí la puerta Aquí la puerta Ahí la puerta Perfecto Dicho y hecho Así Y así Muy bien Perfectísimo Terminamos de romper esto por aquí Y ahora sí Vamos a hacer Las puertas Cogemos la madera Ahí estamos Hacemos tres puertas Las ponemos por aquí Ahí está Una puerta por aquí Otra puerta por aquí Y ahora aquí Hacemos el salón Cogemos la mesa Cogemos las sillas Y hacemos aquí Una mesita Una mesita de cuatro Pero no Pero no Pero no Tiene que estar separada Tiene que estar separada Y la vamos a poner más en el medio Más en el medio Así y así Bien Perfecto Y ahora ponemos las sillas Las sillitas Aquí alrededor de la mesa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Sillitas Ahí estamos Perfecto El salón Hecho Un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? Eh Se está acercando Pepe Creo que se está acercando Pepe Bueno chaval Ya tengo esmeraldas Así que vamos a abrir el cofre Y las echamos dentro Oh madre mía Miren, miren Está tirando cobras dentro del cofre Está tirando cobras dentro del cofre Madre de Dios Eh Uh Creo que se está calmando Vale Pues muy bien Ahora listo Me marcho Adiós 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 Venga hasta luego Vamos a tomar esmeraldas Que con esta no tengo suficientes Vale Creo que se ha marchado Creo que se ha marchado Madre mía Madre mía Qué susto me he llevado Vale Hay que permanecer aquí Hay que permanecer aquí Sin coger las esmeraldas Y sin nada Chicos Hay que permanecer Y aguantar todo lo máximo que podamos Para corroborar todas las esmeraldas que tengamos Dicho esto Vamos a coger con más madera Y vamos a hacer Otra habitación aquí La voy a hacer Eh Tal que aquí Ahí estamos Pim pam pum Ahí está Pim Aquí la puerta No sé si me va a llegar la madera Yo creo que no Pero bueno Podemos salir del cofre Sin coger las esmeraldas Para llevarnos la sorpresa después De cuántas esmeraldas Eh Pues podemos recoger Más que nada porque Si ahora mismo le quitamos las esmeraldas a Pepe Pepe va a sospechar Ahí estamos Y mira Un stack entero de esmeraldas Tiene ya el tío Que he guardado Madre mía Vale 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 Vamos a casa por más cosas Vamos para casa por más cositas Bueno estoy abriendo la puerta Cuando tengo aquí un agujero entero Vale Vale Vamos a por más Tengo aquí madera Tengo un cartel Tengo voy a coger diamante Para hacer poner Y esmeraldas también Tengo hierro para fundir Más madera por aquí Más madera por aquí Una mesa de cartel Un cubo de agua Vale Más madera por aquí Esto Vale que tengo en el otro cofre En el otro cofre tengo aquí Tengo librerías Que bien Librerías Ladrillos Tierra Vale 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 Tengo redstone Eh Más 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 antorchas Diamante Voy a coger unos cuatro bloques de diamante Para hacer una habitación de diamante Y comida Comida sobre todo Porque vamos a tener que estar dentro de la casa mucho tiempo Y yo creo que ya está Dicho y hecho Volvemos al cofre Y vamos allá Vamos allá Una Dos y tres Para adentro Vamos Una Dos y tres Para adentro Vale 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 Estamos dentro del cofre Me he traído un montón de cositas Por ejemplo Aquí tenemos muchos troncos Para poder terminar la habitación esta de aquí Así que vamos a terminarla A ver Por aquí Así Ahí 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 Perfecto Y ahora ponemos una puertecita Tal que aquí Y esta habitación la vamos a hacer de diamante Vamos a guardar todos los diamantes que tenemos Los vamos a guardar aquí Porque Porque si puede Porque Aunque estoy pensando yo ahora Si viene Pepe Verá Verá los diamantes en su En su baúl O solo los veo yo Esmeralditas Ahí está O sea Esmeraldas Los diamantes Ahí vamos Vale Terminamos por aquí Terminamos por acá Aquí No se puede poner Aquí Y aquí Perfecto Tengo una habitación completamente de diamante Una habitación completamente de diamante Y muy muy bonita Aquí tenemos esto No No hemos cogido la cama Podríamos haber traído la cama o algo Bueno Vamos a hacer como unos cultivos aquí dentro A ver si puedo hacer unos cultivos Porque tengo tierra Tengo tierra por aquí Tengo tierra Ahí estamos Tengo tierra Y voy a hacer unos cultivos por aquí A ver si puedo hacer unos cultivos A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Tenemos agua Le voy a tirar el agua aquí Ahí está Tiramos agüita Y ponemos Uno de Tenemos agüita ahí Pero no tengo más agua No tengo más agua Bueno no pasa nada Y pongo aquí una antorcha Para que le dé luz Y a ver si con la luz crece Vale Ah pero no tengo Ah bueno Tengo aquí una mesa Que ha sido preciosa Con la que puedo hacer Una azada Vale Vamos aquí Hacemos palitos Ahí estamos Hacemos palitos Y hacemos una azada Ahí está Una azada de madera Ahí estamos Perfecto Te vamos por aquí Y ahora Ahí está Tiqui 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 Perfecto ¿Y tenemos semillas? Tenemos semillas Claro que tenemos semillas Somos los mejores ¿Cómo no íbamos a tener semillas nosotros? ¿Cómo no íbamos a tener semillas nosotros? Que somos los plantadores del universo Perfecto Vale Ah vale Pero voy a plantar también patatas 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 Las patatas son más importantes que las semillas Las patatas dan mucha más comida Y sueltan mucha más comida Así que plantamos patatas Ya está No nos quedan más patatas Así que ahora sí que sí semillas Con lo que queda semillas Ahí estamos Tiqui 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 y tiqui Perfecto Agarramos las semillas que nos han sobrado por aquí Y aquí tenemos nuestros cultivos Vamos a ver si crecen O no crecen Puede ser que no crezcan ¿Eh? Vale Eh Momito Se está moviendo todo Está moviendo Pepe Bueno Ya tengo 5 stacks más de esmeralda Con esto ya va siendo hora de dejarlo por aquí Para que nadie me lo robe Madre mía Ostras Lo está echando dentro Como timbla todo Madre mía Oh Vale vale Y una vez más Nos vamos a la mina A recogerlo todo Adiós Vale 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 Se está alejando Se está alejando A ver Uh Uh Vale Ya está Ya se ha ido Ya se ha ido Vale 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 Tenemos ya un montón de stacks de esmeralda Y hay más stacks de esmeralda De los que teníamos seguramente antes ¿Eh? Dicho esto Creo que en la siguiente vez que venga Pepe Ya vamos a salir y vamos a recoger todas las esmeraldas Y se las vamos a robar Podemos reconstruir luego nuestra casa también Madre mía Que ganas tengo de recoger la esmeralda Y venirme a mi casa Madre de Dios Vale perfecto Pues creo que es el momento de salir Y comprobar si Pepe vuelve o no vuelve Con más cosas a la casa Mientras nosotros lo que vamos a hacer Va a ser reconstruir nuestra casa Venga vamos para afuera Para afuera Una Dos Tres Y Y ahí estamos Madre mía Cuántas esmeraldas Un montón Vale vale Me voy a mi casa Me voy a mi casa Cierro por aquí Hola Pepe que tal Como que que tal Que haces dentro de mi casa No estaba dentro de tu casa Te lo prometo Yo no estaba dentro de tu casa Que yo venía de allí Del otro lado Estás seguro Yo tengo algo Juraría que he escuchado la puerta de mi casa A cerrarse Que no que no Pepe Te lo juro que no Que no he sido yo Te lo prometo Que por cierto Que llevas en la mano Esto no es de tu incumbencia Así que no mires Porque no es tuyo Bueno bueno Eso de que no es mío Vale no es mío No es mío Por cierto Me ayudas a reconstruir la casa Que mira la que he liado Le he liado un poquito Le he destrozado O sea se me ha reventado una dinamita En mi propia casa Y he perdido todas las emeraldas que tenía Que paquete Pues ala Yo me voy a mi casa Yo no te pienso ayudar Y nada Ala me voy Hasta luego Flipao Adios Pero Pepe ayúdame hombre Por favor Joder Pepe Madre mía Que angustero Pues nada Vamos a reconstruir la casa nosotros Y ya está La vamos a reconstruir con madera Y poco más No tenemos mucho más Así que La reconstruimos con esa madera de aquí Y al menos no nos No se nos No se nos ve Desde fuera de la casa Aquí quiero Quiero poner cristales Así que nada Lo dejamos así Vale Haremos cristales más adelante Vale Ahí estamos Perfecto Ahí estamos Bien 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 De momento lo voy a tapar Porque no tengo cristales Y no puedo No puedo hacer otra cosa Pero bueno De momento es lo que hay Por cierto Nos dejamos la mesa Madre mía Es que se ha roto Se ha roto todo Vale voy a hacer Voy a hacer como Manolo Lo voy a construir como Manolo La casa Va a ser de nub Con tierra Va a ser una casa de nub Con tierra Madre mía Que asco de casa tengo Por cierto Ya podemos recoger Todo esto de aquí Que está todo ya salido Y podemos guardar Las semillitas por acá Ahí estamos Ahí estamos Ponemos las semillitas por aquí Para que crezcan Ahí está Perfecto Pues nada Bueno Vamos a rellenar el suelo No tengo de verdad Vale 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 Tengo más madera Tengo más madera Ahí estamos No es del mismo color Pero bueno Algo es algo Dicho esto Vamos a dejar todas las cosas En el cofre este de aquí Porque ya no nos sirve Y vamos a esperar A que Pepe salga de su casa Vale Rompemos esto de aquí Vamos a ver En este cofre Ahí estamos Guardamos todo Y listo Y vamos a guardar también aquí El objeto para Para poder haceros pequeños Vale 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 Pues vamos a casa de Pepe Vamos a volver a casa de Pepe Para ver que ¡Hombre! ¡Hola Pepe! ¿Dónde vas? Voy a la mina A buscar más esmeraldas Porque tengo un montón ya Y no se te ocurra Entrar a mi casa Que tengo vigilantes Te lo prometo Que eres vigilante Vale 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 No voy a tu casa Voy a casa de Manolo Que está aquí al lado Y a charlar un rato con él ¿Vale? Venga hasta luego Pepe Adiós Venga hasta luego No te quiero ver cerca De mi casa en ningún momento Venga adiós Me voy Madre mía Si se enterara de verdad Que voy a su casa A robarle las esmeraldas Fliparía A ver Vamos a entrar dentro de la casa ¿Qué ha puesto su cofre? Ah pero está vacío Oh 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 Está llenísimo Está llenísimo Vale lo podemos robar Lo podemos robar todo Lo agarramos todo Lo agarramos todo Lo agarramos todo Ahí estamos Perfecto Pues ya está Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar una esmeralda Como trofeo Una esmeraldita como trofeo Ahí estamos Vamos a casa Y ahí está Perfecto Y ahora lo que tenemos que hacer Es esconder nuestro tesoro ¿Y dónde lo vamos a esconder? Bajo tierra Ahí estamos Lo vamos a esconder bajo tierra Rompemos un cofre Lo ponemos aquí Ahí estamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí lo ponemos Y ahora guardamos todas las esmeraldas Guardamos todas las esmeraldas Tiki tiki Bien 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 Ahí está Perfecto No está el cofre lleno de esmeraldas Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué no? Vale Tapamos por aquí Y ahora tapamos por aquí Por aquí lo tapemos Y tapamos Ahí Perfecto Y así nadie va a saber ¿Dónde están las esmeraldas? Madre mía Estoy reventado Hoy sí que sí Ya he terminado Hoy no recojo más esmeraldas Porque estoy cansado No voy a mi casa A dormir un ratito Porque madre mía El cansancio que llevo encima Entramos a casita Por aquí A ver Vamos a cerrar la puerta Dejamos las esmeraldas En el que ¡Momento! ¡Mis esmeraldas! ¿Dónde están mis esmeraldas? ¿Alguien me ha vuelto a robar las esmeraldas? A ver A ver A ver A ver Si la he cambiado yo de cofre A lo mejor la he cambiado yo en el cofre El otro A ver A ver ¿Qué? ¿Hay una esmeralda solo? Alguien me está chuleando Me ha dejado una esmeralda Me cago en la leche ¿Quién ha sido? Seguro que ha sido de Rius Voy a su casa Voy a su casa a revisar Los cofres Uy, uy Han tocado la puerta ¿Qué será? Hola bebé Pasa, pasa Me cago en todo Rius ¿Me has robado las esmeraldas tú? Yo no te he robado nada Que te voy a robar yo a ti Pero que dices Yo voy aquí en mi casa Arreglando la casa Mira Fíjate como la tengo La tengo hecho un muermo De casa ¿Cómo me te voy a robar yo nada? Voy a revisarte los baules Si no te importa ¿Vale? Voy a revisar los baules A ver si tienes algo Pues revisa lo que quieras Si las esmeraldas que tengo son mías Tengo 19 esmeraldas Que son mías Y 12 bloques Eso es lo que tengo yo Y además No tengo nada más Fíjate No tengo nada de nada ¿Cómo voy a robarte yo nada? Pues me has desoperecido La esmeralda de mi casa Y seguro que has sido tú Y has tenido que tener En algún lado En el patio por ejemplo Voy a mirar A ver en el patio Pues sal al patio En el patio solo hay semillas Ahí plantándose No hay nada más Me cago en la leche Pues si no has sido tú En algún momento Pues ya era el ladrón Te lo juro A ver Tengo un hacha Tengo un hacha Y le voy a reventarte la casa entera Voy a buscar mis esmeraldas Voy a empezar a quitar Todo el suelo entero Para ver si están por aquí Mis esmeraldas No, no Pero Pepe Pepe no hace falta que lo hagas Que yo te las devuelvo si quieres Te devuelvo las esmeraldas Pero no hace falta Que me rompas todo el suelo Pepe por favor Así que la tienes tú Voy a ver dónde están Voy a encontrar Y te voy a llevar a la cárcel Por ladrón Ya estoy cansado De que tú lo robes todo Que en esta aldea No se roba y punto Ajá Así que aquí hay un cofre Y no será el cofre De mis esmeraldas ¿No? Exacto Aquí están mis esmeraldas Ladrón asqueroso Voy a cogerlas Y me las voy a llevar a mi casa Ahí está Madre mía Pero Pepe Pero Pepe Espera un momento Y me dejan mis Ah bueno Me no me dan mi madera Que bien ¿Y qué van a hacer conmigo Pepe? Te voy a llevar a la cárcel De máxima seguridad Para que estés castigado Ahí durante un buen tiempo Así que Vamos Venga Sígueme Vale Pepe Pues ya está Venga Pues vamos a la cárcel Me cago en la leche Me han pillado Chicos Te voy a llevar a la cárcel Irmán No